Un minuto en Noticias RCN Buenas tardes, mucha atención, caos y bloqueos en Bogotá y Cundinamarca en medio del paro de profesores Gracias a Odebido, mejor a estos bloqueos, pues el tráfico en la ciudad se ha incrementado y los tiempos del llamado trancón han crecido Transmilenio ha estado con servicio interrumpido en la autopista Sur y por supuesto en la hora pico los ciudadanos han tenido dificultades para movilizarse Se recomienda por supuesto también tomar medidas alternas y tener muchísima paciencia Se ve a los manifestantes dentro del paro de profesores marchando en esta jornada en Bogotá y en Cundinamarca Vamos en este momento con Carolina Marín Ahí está RCN en el lugar de la noticia Hola Margarita, buenas tardes Pues miren, aquí en el sur de la ciudad se encuentran todas las estaciones bloqueadas desde San Mateo a lo largo de toda la autopista Sur Como ustedes se pueden dar cuenta, el trancón que hay en este momento es muy grande y ningún bus de Transmilenio está transitando por este sector pero además esta es la estación León 13 que está cerrada más o menos sobre las 10 de la mañana fue cerrada igual que las otras 14 estaciones en toda la autopista Sur hay también afectación del sistema en las estaciones de la avenida Caracas en la NQS y sobre el centro de la ciudad Carolina, muchísimas gracias y también tenemos a esta hora el reporte de lo que pasa en la troncal de Transmilenio de la calle 80 que ha sido una mañana de bloqueos intermitentes justamente por la marcha de los profesores que estábamos viendo en nuestras imágenes anteriores Ahí está Carlos Arturo Albino Carlos Arturo, ¿cuál es la situación en este punto? Margarita, buenas tardes estamos específicamente en la Glorieta de Siberia la situación es complicada porque hay totalmente caos en el vehicular para ingresar a la autopista hacia Medellín vamos a comenzar inmediatamente con la señora rápidamente, están bloqueando intermitentemente la vía intermitentemente se está bloqueando para evitar el caos vehicular en el departamento porque es la autopista Medellín calle 80 bien, muchísimas gracias aquí se mantienen los maestros desde las 9 de la mañana bloqueando intermitentemente lo que es esta intersección esta Glorieta de Siberia que ha congestionado, colapsado el tránsito para ir hacia Medellín, también hacia Chía y otros municipios del occidente es la información que tenemos desde Siberia Carlos Arturo Albino, Noticias RCN